Atención niños, ¿saben quién viene al país el día 7 de diciembre? ¡Vamos todos! ¡Canten con nosotros! Dora la Exploradora y todos sus amigos. En un show para disfrutar con toda la familia. Ven a compartir con Dora, Diego, Botas, Mapa, Mochila, Bebé Jaguar, Robot y toda la alegría y música del mundo mágico de Dora la Exploradora. Sábado 7 de diciembre, Arena del Cibao. Bonetas a la venta en Centro Tickets, Web Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Sábado 7 de diciembre, Arena del Cibao. Una producción de Nickelodeon y Mint Entertainment. Más información al 809-226-8546. ¡Lo hicimos!